Uniconcernado se encuentra residentes del barrio Nuevo en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, donde un hombre por celos le quitó la vida a su hijastro de un año y medio de edad. Rafael Lara nos cuenta que el hombre fue detenido y que se espera que le conozcan medidas de coerción. Rainer Alexander Castillo Hernández aprovechó que se encontraba solo con su hijastro Janser Manuel Martínez y le produjo heridas y traumas contusos en el cráneo, los cuales les causaron la muerte. Inmediatamente uno se preocupó por buscar un vehículo para llevarlo rápido a un hospital. Ninfelipe Sepúlveda cuenta que escuchó los golpes que recibió el infante. Eso pasó a eso de las 10 y 40, se escuchó unos golpes en la habitación y el que mató al niño salió huyendo por el callejón, o sea, pidiendo ayuda con el niño cargado. Los vecinos aseguran que Castillo Hernández estaba celoso porque su concubina y madre del pequeño, Débora Lucía Sepúlveda, habría salido con su expareja. Ante noche salió el que encaminara a la mamá del hombre que dejó ahí y salió y se quedó por ahí bebiendo con otro hombre. Y por eso tiene que haber sido que el que quedó aquí cogió cólera y le mató al niño para hacer la sufría a ella. Apenados por la tragedia, en el vecindario revelaron que la madre del hoyo exciso tiene otros dos niños menores y acostumbra a dejarlos solos para salir. La mamá es de ese niño, acostumbra a dejar a los hijos solos y se pasan allá para la calle. Y uno estaba cansado de hablar con ella respecto a dejar a los muchachos solos. Y tenía una hembra y golpeaba a la niña cuando la salía en la calle porque tenía miedo de darse solos en la casa. El homicida de apenas 22 años de edad fue apresado por agentes de la Policía Nacional y se espera que en las próximas horas se le conozca medidas de coerción en el Palacio de Justicia de Santo Domingo. Este Rafael Lara, CDN.